Hola que tal, espero que te encuentres muy bien, te saludo con mucho gusto, yo soy Rodrigo y el día de hoy en nuestro taller virtual de títeres vamos a hacer un títere de guante o de manopla. Recuerda que lo primero que necesitamos es nuestro diseño para tener una idea mas o menos de que es lo que queremos hacer, yo hoy voy a ser un marciano y necesitas un molde como estos, es sencillo de hacer, solo es un cuerpo con dos brazos y una cabeza, lo que tienes que revisar es que tus tres dedos queden en la cabeza y el meñique y el pulgar queden en los brazos de nuestro títere, el molde lo vas a trazar en un cartón de galletas o de cereal y después lo vamos a marcar en nuestro pedazo de tela, puedes ocupar fieltro, puedes ocupar mezclilla, alguna playera o alguna prenda que ya no ocupes, te puede servir, entonces nuestro primer paso es trazar el molde del cartón en la tela, de esta manera. Aquí donde está el brazo, el doblez del brazo, vas a dar la vuelta para que el títere quede doble. Una vez que ya trazamos nuestro molde en la tela, recuerda que tiene que ser doble, ya que estas aquí, lo volteas y lo trazas de este lado. Vamos a recortar todo el contorno, pero aquí donde esta la unión no vamos a recortar, queda junto. En un momento te muestro como queda cortado. Ya quedó recortada la pieza que va a ser nuestro títere, de todos lados, menos de aquí de la unión. Lo doblo, tiene que quedar exactamente igual de ambos lados y voy a coser del lado del que tracé la línea negra porque después lo vamos a voltear. entonces te voy a enseñar un fusido que se llama diente de perro, quitemos la aguja, volvemos a introducir y aquí al final meto la aguja y jalo. Nuevamente meto la aguja, jalo y en este huequito vuelvo a meter y jalo. Una vez más. Vas a coser así todo el contorno, excepto la parte de abajo porque aquí es donde vamos a introducir nuestra mano. Entonces voy a coser todo alrededor dejando este hueco de aquí abajo. Coso aquí, corto y coso acá. Ya terminamos de coser todo el contorno de nuestro títere, si tienes problemas al coser puedes sustituir este procedimiento pegando todo el contorno con silicón, pero lo correcto es coser. Le vamos a dar la vuelta para que quede nuestro títere del lado que no se ve el hilo. Entonces vamos a sacar su cabeza y sus brazos. Y sobre esta base que es nuestro guante o nuestra manopla, vamos a darle vida al diseño. Usa materiales reciclados de preferencia. Yo aquí tengo estas tapas que van a ser los ojos. Con este rollo de papel vamos a hacer la lengua y algunos limpia pipas que me encontré por ahí que van a ser el cabello. Busca materiales reciclados en tu casa y ve que puedes usar de cabello, de ojos y que detalles le puedes poner al diseño que hayas elegido hacer. Y así quedó listo nuestro marciano títere de guante. Aquí te pongo otro ejemplo de algún otro diseño que puede ser, como este pingüino. Y estos títeres que son de dedo es el mismo procedimiento que el títeres de guante, nada más que con este molde que es muy sencillo. Son dos montañitas. Te dejo la foto y puedes hacer varios personajes para crear historias. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este taller virtual de títeres. Te invito a que hagas más personajes, a que sigas creando, a hacer tus obras de teatro y compartirlas en internet. Yo soy Rodrigo y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!